Es el primero de los 44 puntos pertenecientes al meridiano de vesícula biliar, cuyo nombre significa grieta de la pupila. Ubicado en la depresión localizada en el lado externo de la órbita, en el ángulo externo del ojo. Según la medicina tradicional china, en este se elimina el calor y el viento y tiene efectos beneficiosos sobre los ojos. En la actualidad vemos presente su uso para tratar la cefalea, conjuntivitis, pérdida de visión, dolor ocular y enrojecimiento, queratitis, desviación de los ojos y la boca y lagrimeo. ¡Gracias por ver el video!